Hola gente, bienvenidos a un nuevo video para el canal. Bueno, en el día de hoy estábamos yendo al autódromo, después de tanto tiempo que estuve perdido sin subir videos, les voy a pasar a contar por qué no estaba subiendo videos, la verdad que me pasó de todo. Bueno, una de las razones por la cual no estaba haciendo video era porque no tenía computadora, se me rompió la placa madre de mi computadora, y bueno, de ahí que conseguí una que está compatible con el procesador y todo eso, tuve como un mes, un poco más creo, y bueno, de acá que me lo arreglo y todo, se me hizo un mes y largo, así que bueno, esa fue una de las razones, después yo tenía un par de videos listos para subir en una tarjeta de memoria, pero yo agarré y perdí el celular, y me devolvieron el celular sin la tarjeta de memoria, por ende perdí todos los videos que tenía ahí grabados, y bueno, no tenía video que subir, ni tampoco a computadora. Bueno, ahora tengo, tengo tarjeta de memoria nueva en la cámara, la computadora ya está lista, me la entregaron hoy, así que voy a aprovechar y voy a grabar un poco de autódromo, que hace rato no voy, bueno, espero que disfruten y vamos a volver con los cuelgue. ¡Gracias! Bueno gente, acá al fin llegamos al autódromo, estamos con Luchy, a ver Luchy, estamos tirando unos fuegos después de tanto tiempo que no subí a video. ¡Al corte, loco! ¡Al corte, loco! ¡Al corte, loco! ¡Gracias! ¡Pero va a llevarla muerta pero sin acelerar, o sea, así con el embrague. ¡Eso! ¡A ver, eso! ¡Al corte, loco! ¡Al corte, loco! ¡Como amo el corte del titán, díganmese ustedes, ¿no? ¡Uf! ¡Como extrañé el canal, loco! ¡Como extrañé el canal! ¡Como extrañé el canal, loco, la verdad! ¡Vamos a probar, loco! ¡Bueno! ¡Vamos! ¡Vamos vídeo! ¡Vamos! ¡Vamos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¿A cuánto venía? ¿A cuánto venía? 25 Bueno gente, me acaban de prestar un tornadito Vamos a ver qué tal se cuelga Vamos a probar el freno, voy al primero ¡Eso! ¡Está corto! ¡Vamos! ¡Está muy corto de transmisión! Metí todos los cambios de una Vamos a probar Una mano Una mano ¡Al corte! ¿Cómo se eleva el tornado este? ¡Jale! ¡Uh! Me encanta el tornado este Guacho ¡Vamos! 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 Un corte de tornado Pro només ¡Vamos! ¡Aquí se acabó! ¡Vamos! ¡Aquí se acabó! Chata suficiente para el tornado Chata suficiente para el tornado Estoy bien, estoy bien No frenó Ah, viste eso que me pasa cuando cogería mucho Mirá el escape lo corté No frenó Me rompió el ojete Y lo grabaste encima Si